Estamos con Lola Cordero, es un placer saludarla, bueno, muy conocida por su carrera. Bueno, Lola, hemos leído hace pocos días que Marzo va a arrancar también con muchos cambios para vos. ¿Cómo estás? Hola a todos, ¿cómo anda? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios, con mucho trabajo, así que contenta y con muchos cambios. Cambio de FM, el año pasado estuvimos con Nancy Pasos en Ruleta Rusa en Metro, de 6 a 9, y este año nos mudamos de radio, vamos a arrancar en Mega a partir del miércoles que viene. Así que bueno, estaremos acompañando a todos en esta nueva oportunidad laboral y en este horario que es tan importante para todos porque es la primera hora de la mañana, ¿no? Cuando todo el mundo se levanta y se prepara para el trabajo, etc. ¿Y vos vivís pendiente de los que son los ratings de audiencia en radio o no? En todos lados se mide el rating, nosotros vivimos de eso, obviamente que estamos pendientes, claro que sí, en nuestro trabajo además. ¿A alguno le molesta? Fantino, por ejemplo, hace dos días dijo que el rating de la televisión era mentirosa, como que tenía algo contra América, ¿tenés alguna opinión al respecto? No, yo creo que cada uno puede vivir el medio como quiera, lo que pasa es que no tiene mucho sentido siendo periodista no tener en cuenta todos los datos que aporta el rating. El rating no solamente son números, te da información, lo que pasa es que es solamente una medida. Las personas que te están viendo, el público, se mide de muchas maneras. Vos ten en cuenta que hoy en día la televisión se ve a través de plataformas, entonces el canal no solamente, o los programas, no solamente se ven en el vivo, sino que se ven grabados, se ven a través de YouTube, se ven a través de las páginas oficiales de los canales. Entonces, todo eso hay que irlos sumando y también analizar las audiencias, que eso lo ayuda a uno a mejorar. Así que para mí el rating sí es importante, pero para mí y para los demás puede que no importe. ¿Y qué piensas de esto? Que cada vez la radio, cada vez más programas se transmiten por YouTube, ¿le quita algo de magia? ¿Pensás que está bien? No, yo creo que toda la tecnología lo único que hace es sumar. No, no resta nada. Es cuestión de allornarse. Es como cuando apareció la televisión y decían que la radio iba a desaparecer. No sucedió. Como cuando apareció la tele en color o el cable y dijeron, bueno, la televisión abierta murió. No, no murió. Bueno, cuando aparezca una plataforma y luego cuando aparezcan otras, la gente tiene más opciones de entretenimiento y es solamente eso. Y el resto se irá adaptando a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías. Pero no creo que nada tienda a desaparecer. Lo que va a hacer es mutar, pero no desaparecer. Bueno, vas a dejar bendita también, ¿no? Exactamente. La semana que viene va a ser mi último programa y el lunes 6 arranco en el programa de Maju Lozano, todas las tardes, también en el canal. Sigo trabajando para el canal y estaremos ahí de 2 a 4. Así que estoy muy contenta porque tenía muchísimas ganas de trabajar con Maju. La conozco personalmente y es un ser maravilloso. Es amorosa. Así que estoy muy contenta. Hacer algo nuevo. Ya en Bendita fueron muchísimos años. Yo tenía necesidad de hacer un cambio. Y la verdad que el canal siempre ha sido muy amoroso conmigo también, apoyándome en todo. Así que es un nuevo comienzo. Estoy muy contenta. ¿Te consideras una periodista de espectáculo diferente? No, ni diferente ni no diferente. Lo que pasa es que lo que pueda decirlo la Cordero no lo va a decir otra. Porque va a tener siempre una impronta. Uno lo que hace diferente es en lo que es en la vida. Eso te hace diferente. No soy ni mejor ni peor que otras. Todos cometemos errores. Yo también los he cometido. No me cuesta ningún trabajo, pero disculpas cuando la he errado. Pero quiero decir, no, no, no me considero ni mejor ni peor. Yo soy una laburante. También, para destacar, ya te consideras una argentina más, ¿no? Oh, Dios. Son 20 años viviendo aquí, lógico. ¿Y la argentina qué es lo que más te gusta? Y me gusta la gente, me encanta el país. Y, bueno, siempre he sido una auténtica enamorada de la argentina. Aquí formé mi familia. Mis dos hijos son argentinas. Así que para mí es mi país. Es en el que vivo y en el que elijo. ¿Tratás de resguardar tu vida privada? A ver si la haces pública. ¿Cómo lo tomás? Trato de ser comedida en lo que es privado. Trato de ser comedida, sí. No me gusta tampoco explayarme demasiado. Tampoco oculto nada. Mi vida es bastante transparente. Estoy la mayor parte del día al aire. Son 12 horas en continuado que trabajo. El resto del tiempo todos saben lo que hago porque soy mamá. Así que me dedico a cuidar de mis hijas, de mi casa. Y a ocuparme de todas las cosas cotidianas de las que se ocupa el resto de la gente. No hay tampoco demasiado para ocultar. No muestro mucho a las chicas. A ellas no les gusta demasiado salir en fotos. Es una edad adolescente. Ya empiezan a tomar sus propias decisiones. Eso respetado. Así que, bueno. Bien. En ese sentido, no muy diferente a lo que hace el resto del planeta. Trabajar y vivir. A veces le preguntamos a los políticos si van a los supermercados. Si ven lo que sufre la gente con la inflación. ¿Vos también te consideras una ciudadana más o pides por teléfono? Todos los días voy a comprar. Todos los días me encargo de mi casa. Yo no tengo a nadie que me ayude. Yo limpio mi casa. Pongo mi lavadora. Haciendo la ropa. Me encargo de los colegios. Me encargo de pagar facturas. Lo hago yo solita. Yo soy ama de casa. Soy ama de casa en el sentido, bueno, del término tradicional que se usa. Pero quiero decir, sí, sí, evidentemente no tengo mayor historia en cuanto a lo personal. La verdad es que mi vida en ese sentido es bastante sencilla. ¿Cómo aplicas este éxito arrollador otra vez de Gran Hermano? Bueno, yo creo que confluyeron varias cosas. Uno, el formato Gran Hermano es un formato probado que funciona a nivel internacional. Entonces, no se debaten los éxitos, como yo siempre digo. A uno le puede gustar un programa o no gustar, pero que es un éxito, es un éxito. Confluye también en que creo que esta es la primera generación que teniendo tantas aplicaciones audiovisuales, Instagram, TikTok, etcétera, se ha implicado más con la televisión abierta. Que eso sí me parece que es novedoso para la gente más chica. Los adolescentes no ven televisión abierta, pero como Gran Hermano impregnó todo, incluidas las propias redes sociales de la gente joven, la gente joven no le quedó más remedio que recurrir a la televisión abierta para ver qué pasaba en el vivo. Y luego continuarla a través de las redes. Entonces, yo creo que eso también ha sido una parte importante del éxito de esta edición. ¿Y los personajes, como Alfa? ¿Qué opinión te sugiere? Yo siempre creo que el casting de Gran Hermano es algo muy pensado. Está totalmente estudiado qué tipo de perfiles se necesitan para que el juego funcione. Luego, lo único que ocurre es la cuestión de afinidad que uno va viendo a lo largo de la convivencia entre los participantes. Y todo lo que va sucediendo da lugar que el espectador se sienta más identificado con un perfil o con otro. O que se muestre identificado con uno y al día siguiente se enfade por algún motivo y ya no le guste más. No creo que sea uno bueno y otro malo. No creo en los maniqueísmos. Creo simplemente que todo lo que vemos ahí es reflejo de lo que hay afuera. No digo que sea reflejo fiel de la sociedad, pero creo que sí se puede observar una pequeña muestra de lo que piensa la gente, de cómo actúa la gente y de cómo convive la gente en grupo. ¿Y cómo explicás que no la puede pegar en cuanto a éxito hace bastante Canal 13 en cuanto a audiencia? Yo creo que Canal 13 tiene un problema con las tardes. Siempre fue su franja más comprometida y está el efecto pantalla fría, que es cierto que a veces ocurre, que por algún motivo desconocido la gente deja de elegir ese canal. Yo creo que Canal 13 ahora, cuando recurre ya con la segunda parte de ATAP, que va a volver la ficción argentina, me parece que también es una buena oportunidad para que la gente vuelva a la televisión abierta, pero para ver ficción nacional. Principalmente porque siempre he sido muy defensora de lo que es el trabajo autóctono, en vez de poner tanta telenovela extranjera. Sin embargo, por algún motivo, evidentemente el público que tiene Telefe es muy adicto a las novelas que pone y también son un éxito. A eso, sumado que Telefe no se duerme nunca, está teniendo un éxito con un formato y en el mismo pico de éxito ya está preparando el siguiente. O sea, pasaba con Masterchef, Masterchef estaba todavía al aire y ya se estaba preparando Gran Hermano. Gran Hermano estaba al aire y ya se estaba preparando el challenge, ya se estaba grabando. Ahora están ya haciendo los castings para hacer Go Talent. Viene un nuevo Masterchef que ya se está grabando con Wanda Nara. A lo que voy es que Telefe nunca baja la guardia y siempre está preparando productos, productos y productos. Entonces, la realidad es que están muy afilados en cuanto a los formatos que eligen y en esta construcción de no importa lo que salga, si funciona o no, pero mientras está uno al aire hay que estar preparando otros dos. Entonces, siempre tienen cosas en carpeta, siempre tienen novedades para hacer. Creo que en eso, un poco, Canal 13 duerme. Pero, por ejemplo, con el Hotel de los Famosos prácticamente no le dieron tiempo ni a que la gente lo vea. Vieron que a los tres días había como un fracaso de audiencia y ya lo cambiaron a la tarde. Es que Canal 13 lo hizo mal. Lo hizo mal. Porque no se estrena un producto nuevo en competencia con el éxito del momento, en este caso Gran Hermano, y encima empezándolo media hora más tarde, tres cuartos de hora más tarde. Es una locura. ¿A quién se iba a enganchar? Si ya estaban viendo Gran Hermano. Entonces, para mí el error fue hacerlo debutar en ese horario. Tenían que haberlo hecho debutar antes de que arrancara Gran Hermano, porque a lo mejor la gente, aunque fuera solamente por curiosidad, se enganchaba. El que se quedaba enganchado, ponele, no te hacía zapping y se iba a telefear con ti. Y se iba a continuar Gran Hermano. O sea, el cambio a la tarde fue tarde, justamente. O lo hubieran puesto antes, a la noche, pero antes, y le hubieran dado otra prioridad. Segundo, impregnar toda la programación de ese reality, haber hecho más autobombo del reality. Yo creo que esperaron mucho con la apuesta de la segunda parte. Tenía que haber ido justo a continuación del primero, no haber dejado bache. Y segundo, me parece que se equivocaron a la hora de programar ese horario. Mal en competir directamente con Gran Hermano, pero además, sobre todo, para mí el peor de los fallos fue ponerlo más tarde que el comienzo de Gran Hermano. Era imposible. La gente no se iba a mudar porque ya estaba enganchada con la gala de Gran Hermano. Hace un rato hablaste, por allí, que la gente elige tener novelas. Sin embargo, por ejemplo, de las novelas turcas, me parece que nunca alcanzó ninguna el éxito de las Mil y una Noches. No, igualmente que una novela temida a nueve difuntos en la televisión actual es un éxito. Y Telefe siempre ha tenido una gran audiencia que es seguidora de las novelas y es un público que no está adaptado todavía a las plataformas. Estamos hablando de un perfil mujer mayor de 50, 60. Es una generación que no está tan linkeada con plataformas. Y entonces, bueno, ahí también tiene que ver este éxito de Telefe, de que cada fragmento copa a un tipo de audiencia. Funciona. No se cuestiona los éxitos. ¿Te sorprende que todo lo que detallaba recién, que no tuvieron en cuenta en Canal 13, seguramente con tantos especialistas en marketing y todo lo que tendrán, y no lo desarrollan en pantalla? Bueno, es que yo creo que cada uno hace lo mejor que puede. Lo que pasa es que la televisión tampoco es gran día de éxito. Es como todo en la vida. Vos tenés que probar y luego ver si funciona o no funciona. Sí me sorprende que el horario elegido, el día y todo, me sorprendió muchísimo. Pero bueno, no sé. Habrá algún tipo de explicación que tenga, que no sabemos nosotros. Algo que tenga que ver con lo comercial, o con lo pactado con otros programas, con otras productoras, de los horarios a cumplir. Generalmente hay mucha información que nos trasciende y que nosotros como espectadores no sabemos. Te decía hoy también que tampoco le funciona en la tarde con la chica esta que fue actriz en la ficción de la villa, que la quisieron hacer conductora. Tampoco le funcionó. Se tenía que haber ido a doma porque se tenía que ir por su trabajo en Independiente, pero un programa de actualidad en ese horario no les iba mal de rating. No entendí tampoco por qué soltaron el programa a final de año. Bueno, nada. Quisieron apostar a un formato que también he usado ya muchas veces de parejas. Ya lo hizo con Politi, Sí, lo hizo con Claribel Medina. Quiero decir, o sea, son formatos de... Se ha formado una pareja, el clásico argentino, que lo hemos visto con muchísimos conductores y de muchas formas. No funciona. O no está rindiendo. El programa no es malo. Yo no digo que la programación sea mala. Lo que digo es que evidentemente algo pasa que no atraen al público. Si tuviera la respuesta, sería programadora de Canal 13. ¿Cómo tomaste el cumpleaños de Mienta? Ay, me parece fantástico. Me parece fantástico porque más allá de que uno esté de acuerdo o no con lo que la señora opine, no deja de ser un fiel reflejo de la cultura del trabajo. Hay que tener 96 años, tener ganas del mismo día de tu cumpleaños, bajar, hablar con los cronistas, opinar de todo, subir, celebrar con 40 personas, ya andar preparando la nueva temporada de los almuerzos en Canal 13. Quiero decir, hay una cosa que es súper valorable en el personaje de Mirta, en la profesional de Mirta, y es la dedicación que tiene hacia el trabajo. Eso es admirable. 96 años y sigue trabajando. Es admirable. ¿Y crees en todo lo que te pones a investigar, en todo lo que se dice a veces, como que el nieto es el que pone trabas a veces para que termine de arreglar sus contratos? ¿Qué se le puede contar a la audiencia al respecto? Que sí, que efectivamente Nacho Vial es el que está en las negociaciones, que evidentemente cuando se retrasa es porque la negociación económica no llega a buen cuarto. Pero esto no lo digo yo, esto lo dijo el propio Suar, en su momento el año pasado, del por qué no se estaba cerrando la negociación y por qué Mirta no estaba ahí al aire. Él mismo dijo que era por un problema de negociación y el que está negociando ahí siempre en los últimos años es Nacho Viales. De hecho, Mirta, en varias declaraciones que hizo la semana pasada cuando estuvo en el teatro, a la salida hablaba con cronistas y decía que Nacho iba a seguir siendo la persona que negociara sus contratos. Ahí está. Decía por decir que tenés que hacer todo en tu casa, que no tenés a nadie que te ayude. Eso, con todas sus ocupaciones también como mamá, ¿no te deja tiempo prácticamente para ver programas de espectáculo o otras cosas que quieras ver o sí? Sí, yo creo que siempre, como todo en la vida, es una cuestión de organizarse. Yo me levanto a las cuatro, cuatro y media de la mañana y ya estoy leyendo diarios, estoy escuchando radio, tengo la tele puesta de fondo, estoy informándome de cómo va a venir la mañana en cuanto a los títulos de noticias y luego cuando iba a casa descanso un rato y evidentemente me pongo a ver los programas. Lo que suelo hacer es no verlos en vivo porque así me salto a la publicidad y puedo ver más contenido. Entonces los veo ya emitidos, en retransmisiones ya emitidas, con lo cual al saltarte la publicidad, generalmente un programa de una hora y media te lo ves en 50 minutos. ¿Qué extrañas de España? ¿Cómo? ¿Qué extrañas de España? ¿Que qué traía de España? No, ¿que qué extrañas de España? Ah, ¿que qué extraño de España? Bueno, la familia, los amigos, eso es lo que más extraña a uno cuando se va de un país, eso es lo principal. Pero la verdad es que hoy en día con la conectividad que hay, la posibilidad de WhatsApp y de videollamada y demás, no es como era antes que tenía que tener una carta antes de llegar a tres meses en un barco, y hoy estamos todos hiper mega conectados y bueno, la vista está, atravesamos una pandemia y seguíamos todos conectados a través de la tecnología. Este escándalo mundial que hay que arrastra a todos los seguidores del fútbol y el espectáculo entre Shakira y Piqué, ¿cómo lo vivís? Bueno, me parece que por primera vez hemos visto a una cantante famosa que no le ha molestado para nada ni le ha importado que la pongan en el lugar de Villana, pero que ha expresado literalmente todo lo que le estaba pasando a través de sus canciones. Uno podrá estar de acuerdo en si fue poco sutil, en si fue demasiado directa, provocativa, tal vez incluso ofensiva con su expareja, con la actual pareja de su expareja, pero me parece que Shakira, ante todo, es un artista que se comunica a través de sus canciones, que hace arte a través de la música y no es la primera vez que ella escribe canciones de desamor, tal vez esta fue más choqueante por el contenido de las frases que realmente eran muy fuertes, pero rescato de ella que no le importó quedar en el papel de mirala despechada o mirala desesperada, sino que contó su verdad y la verdad que se quedó bastante a gusto y encima ganó muchísimo dinero. Bueno, creo que hay una frase que ya va a quedar de por vida, que es que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, listo, eso ya quedó. Va a ser una frase icónica y que además también me parece que le enseña a las nuevas generaciones, no importa si son hombres o mujeres, pero creo que les enseña que no hay que callarse, que cuando uno siente las cosas y tiene sus verdades, también tiene derecho a contarlas. ¿Los periodistas de espectáculos en la Argentina considerás que, comparándolos con España, son igual de intensos, es un periodismo diferente? Muy parecido. El periodismo de espectáculos generalmente se expresa de diferentes formas, pero por una cuestión cultural de que cada país tiene su idiosincrasia y le interesan personajes diferentes. Pero creo que hay una farándula, que hay un mundo de personajes que están siempre... digamos en los titulares y lo que ocurre acá es exactamente lo mismo que ocurre en otros países. Hay programas que son más livianos, hay programas que son más directos y fuertes, pero no veo que haya tanta diferencia. ¿Pero notás que, por ejemplo, que se fue ampliando el rango del espectáculo ahora mucho más en los últimos años hasta los noticieros aquí en Argentina? No, yo creo que los noticieros siempre se acoplaron a lo que era más popular y evidentemente si le interesa al público lo tenés que tener, porque no deja de ser noticia. Si la separación de Wanda Nara, por ponerte un ejemplo, es tema del día y todo el mundo está hablando de eso, por más que seas un noticiero no podés dejar de hablar de un tema que evidentemente le interesa a toda la gente, aunque sea para denigrarlo o porque no le gusta o lo que sea, pero evidentemente tenés que tratarlo. No todos los noticieros tienen una parte de espectáculos y no siempre el espectáculo cultural cinematográfico es lo único que mueve la noticia. La noticia la mueve en otras cosas y está relacionado con que la gente se identifica con las cosas que le pasan a los famosos porque lo que le pasa a los famosos es lo mismo que te puede pasar a vos. Eso los humanizan de determinada forma. ¿Sorprendió la decisión de Telefe de ponerla Wanda Nara ahora como conductora de lo que va a ser MasterChef? No, no me sorprendió para nada porque además vienen ya muchos meses trabajando. De hecho, en la máscara, por más que haya biocríticas, me parece que fue la que mejor estuvo en el programa de Natalia Oreiro. Pero, bueno, es un formato que no triunfan. Sin embargo, lo emitió, se la bancó, lo ayornó como pudo y lo sacó de aire lo antes posible para poder meter otro formato. Ahí está. Decía recién que estás con muchas ganas, es como los actores a veces que tienen ansiedad por el debut. ¿Cómo lo vivís a lo que te va a pasar el próximo miércoles a las 14 horas en Canal 9? No, el miércoles debutó en la radio. Lo demás va a ser el lunes 6. Así que todavía me quedo una semanita más. Pero, no, no, me parece que ya tengo suficientes años de experiencia. Son 30 años trabajando en los medios, 20 años trabajando aquí en Argentina. Hecho de todo, radio, teatro, televisión, cine, publicidad. Creo que ya estoy suficientemente curtida como para que más allá de que obviamente siempre los nervios de lo nuevo estén. Pero, y está bien que estén porque eso te permite estar alerta y estar atenta a lo nuevo y acoplarte a un nuevo grupo de trabajo. Pero, no, no, así nervios de decir ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? No, la verdad es que no. Estoy muy segura de mí misma. Llevo haciendo muchos años mi trabajo y sé cómo lo hago y estoy segura de lo que hago. ¿Y con Nancy Paso tu relación cómo es? Con Nancy Paso es muy buena, muy buena. Una mina muy generosa que se preocupa mucho de lo que es el grupo y el equipo. Siempre está muy atenta a nuestras necesidades. Tiene una personalidad arrolladora, pero bueno, me parece que precisamente por eso tiene el lugar que tiene y ocupa el lugar de conductora que no es para todos. No todos pueden conducir. ¿Cómo explicas que van muchos años y Bendita sigue teniendo esa audiencia cautiva? Oye, porque es un formato instaladísimo que ya forma parte de las familias que la gente conoce, que hay muchas generaciones que se han criado con Bendita, entonces las siguientes lo venían con los padres y lo siguen viendo. Y también es una alternativa para hacer un resumen de lo que pasó en el día de una forma divertida, amena, sin la información más dura y más pesada. Que la gente cuando llega a casa quiere relajarse. Sí, porque muchos intentaron hacer resumen y no tuvieron el éxito No, de hecho Bendita no es el primer programa de resumen. De hecho Bendita arrancó siendo un programa resumen de TV y yo me acuerdo que los titulares de algunos portales en ese momento eran otro programa de resumen de la tele y antes de Bendita había habido miles, entonces evidentemente no es que inventamos la gaseosa. Me parece que el éxito del formato es Beto como conductor, sobre todo los editores con los informes y los alquilados que ya son un clásico y obviamente el panel el panel que ha sido siempre muy fuerte. Hace un rato hablaste de los streaming para vos con esto de que internet avanza y la gente cuando está en oficina o en casa por lo menos para mí que a lo mejor no gasta datos móviles cuando van a la calle la MLFM como que puede ser que no haya diferencia cuando la gente está en la casa porque escucha todo por internet? No, porque las radios también miden el streaming las mediciones de radio se hacen del aire a través de encuestas pero también se hacen estudios de mercado con el streaming todo se suma hoy la FM es quizá un público más musical y más liviano la AM es más informativa pero ten en cuenta que muchas veces la radio elegida es porque llega a ese lugar hay veces que te gustaría escuchar otra radio y no la puedes escuchar porque no te tiene entonces hasta eso también define el rating y no es una cuestión de que el público no quiera escuchar a lo mejor es que tienen una antena trucha que les interfiere la señal y no pueden escuchar Cacela es una computadora para estar viendo Cacela Cacela se sintió incómodo el año que finalmente el año que estuvo en Continental o no no Cacela se fue encantado de Continental y de hecho a la vista estamos a hablar con él y tuvo una experiencia hermosa en Continental su único problema era que no tenía la posibilidad de hacer FM que era lo que él quería entonces ante la imposibilidad de que el programa saliera por FM y por AM cuando tuvo la oportunidad de volver a la FM él eligió FM porque él considera que su público es más FM que AM y tal vez hay un poco de razón en eso que el público de bien levantado era más FM pero igualmente nosotros en Continental tuvimos muy buen rating nos fue muy bien y la única decisión por la que él cambió era por el motivo de que él quería hacer FM esa fue la única la única el único motivo Hablaste de tus cambios de que tenés prácticamente la jornada ocupada ¿tenés algún objetivo primordial para este 2023? Bueno ya con arrancar dos trabajos nuevos es un montón así que el objetivo va a ser arrancar eso y hacer que funcione mi objetivo este año es ese ¿te sentís respetada por la audiencia a través de los mensajes que llegan a la radio o la televisión? ¿cómo vivís el contacto con la audiencia o televidente? más que respetada querida yo me siento muy querida a mí la verdad es que la gente me da siempre muchísimas demostraciones de afecto y de cariño y de que acompañan así que respetada no sé pero el cariño siempre está presente ¿el espectáculo es totalmente independiente a lo que es la política para vos? a veces sí a veces no si la tenés a Luciana Salazar saliendo con regrado evidentemente ya se mezcló la política con el espectáculo es como todo lo que pasa al espectáculo justamente es eso que está linkeado con el fútbol con la política con la economía todo está siempre de alguna manera en algún punto confluye con el espectáculo si bien dijiste que trataba de preservar la vida privada pero hay algo común que le pasa a los padres con los chicos a veces que están encima de lo que es las pantallas con los celulares ¿cómo sos como mamá al respecto? bueno vigilo ellas tienen el celular pero saben perfectamente que si yo se los pido me lo tienen que dar para que yo lo pueda revisar ese es el acuerdo me fijo mucho que publican en redes cuáles son sus redes qué hacen con quién hablan así que sí estoy atenta no reviso todos los días pero sí lo hago regularmente para ver en qué andan es mi obligación tu situación actual de ser una mamá pendiente de los chicos a partir de tu separación si querés contar no sé ¿te llevó a tener el doble de obligación? a ver las chicas viven conmigo así que evidentemente sí tengo más obligaciones que antes pero la realidad es que yo siempre me encargué de la intendencia de la casa y de las chicas y de los cotidianos así que si se me sumó alguna cosa tengo que estar más pendiente porque evidentemente estoy yo sola con ellas en la casa pero es exactamente lo mismo que hacía cuando estaba casada para el final hace un ratito tocamos algo del tema de Wanda Nara ¿a vos no te sorprende que permanentemente se hable de ella que atraiga en demasía todos los romances que ha tenido? yo creo que ella es muy inteligente y sabe cómo visualizar determinados temas para para convertirse en titular del día entonces hay que ver qué es lo que le pasa a la gente con Wanda por qué quiere saber de ella yo creo que es por la carrera meteórica que tuvo todo lo que se propuso lo consiguió y no muchas chicas del lugar donde viene Wanda que si bien tampoco era una familia de bajos recursos una familia clase media bien pero la realidad es que se propuso ser famosa conocida y trabajar en televisión y lo consiguió así que yo creo que la gente lo que admira de Wanda es de dónde viene y dónde llegó salió en la página continental yo por el final de la nota salió en la página continental incluso esto que decía ya es una costumbre levantarte a las cuatro y media de la mañana para vos ¿te alimentás algún humor? sí yo soy reactiva a la mañana no me cuesta ningún trabajo no me cuesta ningún trabajo la verdad es que no o sea es un horario que no todo el mundo puede hacer no es para todo el mundo conozco muchas compañeras y compañeras que me dicen yo lo hice dos años y casi me muero no para mí es imposible no duré seis meses no y yo los entiendo porque es un horario duro sobre todo en el transcurso del año cuando ya va terminando el año te pesa te pesa antes de las vacaciones ya estás cansado pero yo a la mañana soy muy activa así que la verdad que para mí es un horario fantástico aparte lo bueno que tiene es que soy a las cuatro de la tarde termine de trabajar y hasta mañana sí agradecemos por esta nota por la rapidez que nos contestaste y bueno deseamos éxitos entonces en estos dos programas bueno la continuidad con Nancy Paso ahora en otra radio y desde el seis entonces de lunes a viernes en canal nueve muy amable así estaremos estaremos de seis a nueve mega luego de diez a una con Gonzalo con Areón Continental y de ahí a canal nueve de dos a cuatro así que en FM en AM y en televisión me van a poder escuchar y ver por todas partes bueno ya que lo nombraste te adaptás rápido a los cambios de conductores y todo lo demás con Bonadeo ya estoy acostumbradísima pero además tengo la suerte de que Gonzalo es una persona divina como conductor como compañero la verdad que ha sido un placer conocerlo en estos días llevamos poquitos meses trabajando pero desde el principio con la camiseta puesta la verdad que es un profesional de la hostia y es un auténtico privilegio trabajar con él estoy muy contenta muy contenta muy contenta te agradezco mucho bueno que disfrutes este fin de semana muy amable bueno dale gracias un beso chau chau un besito para todos gracias